Música 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 Hola boitas, miren boitas Ya va a comenzar el correo de mi hermana Que vamos a grabar, miren Música Música Comosongar con este concierto Coral conmemorativo Bienvenidos bienvenidas Música 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 ¡Gracias! 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 Atención, ¿esta es nuestra segunda llamada? segunda llamada para comenzar ¡Gracias! 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 Hacemos su asistencia a este concierto oral conmemorativo de 30 a 10 niñas, niños y adolescentes bajo la dirección del Dr. Cristian Gracias. ¡Bienvenidos a todos! Un fuerte aplauso para todos. Y para iniciar con el programa de esta tarde les cedo la palabra a Victoria Cepeda, directora general de Promotora de las Bellas Artes, quien nos va a dirigir unas palabras de bienvenida. ¡Adelante! Muy buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos a todos a este concierto oral conmemorativo en el marco del 30º aniversario de Promotora de las Bellas Artes. Queremos darles la bienvenida a todas las familias que hicieron un espacio por acompañarnos el día de hoy. Quiero decirles que el concierto que van a ver hoy es fruto de un esfuerzo colaborativo que habla muchísimo de un movimiento oral en nuestra frontera. Y todas ustedes tienen que estar orgullosas y orgullosos de ser parte de sus maestras. Desde el año pasado han estado trabajando incansablemente por lograr esto que van a experimentar muy pronto. Déjenme decirles muy brevemente que a lo largo de estas tres décadas Promotora de las Bellas Artes ha procurado brindar acceso a los derechos culturales, especialmente a las infancias y a las juventudes. Es aquí y es con ustedes donde está el propósito de nuestra organización. Y definitivamente para llegar a este espacio quiero decirles que no ha sido un camino a solas. Todo lo contrario, juntamos con grandes alianzas en territorio Zonfis, en el estadio Zonfis. Agradecemos muchísimo al ingeniero Cardillo y a la licenciada Andrea Caurelli. Desde el año pasado que les platicamos este sueño, se sumaron inmediatamente a él y hacía continuar. Esta colaboración se hace con la Escuela de Música de la Universidad Thornton del Sur de California y gracias también al Postulado General de Estados Unidos de Tijuana. Les agradecemos muchísimo a todos nuestros patrocinadores que han confiado en nosotros para hacer este juego. Y yo quiero decirles algo muy importante. Todo esto ha sido gracias también al liderazgo del equipo. Tengo que mencionar a Rosa Rodríguez, Laura Padilla y un aplauso para ellas. Y es un equipo que algunas de ellas tienen 17 años creyendo en esta causa y definitivamente han podido crear alianzas a partir de eso. Pues bueno, les menciono que participo orgullosamente con nosotros el Coro de Selección del Centro de Artes Musicales. Un aplauso por favor. Y a la Aplausa de la Aplausos. Gracias por favor. Y a nuestra sala el Coro de Selección español, el Coro Infantil y Juveniles de Arte Cate, que es un orgullo que los acompañan en esta ocasión. y por supuesto todos los foros escolares y comunitarios ya iremos mencionando mención a los que nos van a acompañar en esta primera etapa del concierto yo quiero decirles que al final no por ser menos importante sino por ser parte de las protagonistas de este concierto a nuestra directora coral Daria Abreu que quiero decirles que desde 2018 y desde el 2011 que promotora ha afondado por los foros ha sido un verdadero parteablo de nuestra ciudad Daria así ha sido ella además de tener el orgullo que sea nuestra directora coral es directora del coro femenino y es una de las directoras más importantes corales en Iberoamérica presidenta del festival electo da Silva un aplauso para Daria Abreu un gran 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 Agradecerles que esto en realidad es un esfuerzo colectivo que el día de hoy no acaba, el día de hoy, podría decirlo así, se cristaliza una pauta para una nueva etapa para seguir colaborando. Les agradecemos muchísimo a todos ustedes por confiar en estos esfuerzos colaborativos. Mientras menos protagonismo tengamos y más amor por los resultados, más cosas más grandes podemos hacer. De tal forma que les pido un aplauso para todos los que han sido parte de este proceso y un aplauso por supuesto para nuestros jóvenes. A continuación agradecemos la presencia de Gilles Liffner, Consul para Asuntos Públicos del Consulado General de Estados Unidos en Tijuana, que nos dará unas palabras. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto para mí estar aquí para disfrutar de este concurso. Estoy muy feliz de ver a tantos niños de Tijuana que durante la última semana participaron en los talleres de música exportados por nuestro invitado especial, el doctor Cristian Brases. Gracias, doctor Cristian Brases por estar aquí y por compartir sus conocimientos musicales con los niños y jóvenes de Tijuana. Asimismo quiero reconocer la labor de los maestros de música. Y también quiero agradecer a nuestros amigos y promotora de las bellas artes, a Alida Guajardo, Victoria Acevedo, a Adelín Ríos y a todo el equipo que hace posible este evento. Para nosotros, en Alida Guajardo, es muy importante motivar a nuevas generaciones e impulsar sus habilidades y que mejor que hacerlo a través de la música. Gracias y disfruten el concierto. Gracias, doctor Cristian Brases por entrar aquí. de las Bellas Artes Núbalos Tavos. En nombre del Consejo Directivo de Promotora de las Bellas Artes y por supuesto de su Presidenta, la Juzgadora Alida Mojardo, les extiendo la más cordial bienvenida a este gran concierto coral conmemorativo que forma parte de la celebración de nuestro 30 aniversario. Imagínense la persistencia, la disciplina, el compromiso, la pasión de tantas personas que hicieron posible cumpliendo Promotora de las Bellas Artes, 30 años. Y hoy se corona este evento con una serie de talleres que fueron impartidos en calvo del doctor Cristian Gracias. Muchas gracias y bueno, gracias a todos y por estar aquí. Como parte del Consejo de Promotora de las Bellas Artes, desde hace muchos años he visto el gran compromiso y el amor de cada uno de ustedes. Este concierto es posible, gracias, como dice Alida, o esto funciona, sin todas y todos nos esforzamos. Y por eso estamos hoy aquí. Gracias, como decía Víctor, el esfuerzo de tanta gente que hace posible que hoy estemos en este gran evento conmemorativo. En mi función diaria como directora de CERVIS y también como consejera de este noble proyecto, les puedo asegurar que estos son apenas los primeros 30 años de Promotora, porque habrán muchísimos más para celebrar. No se imaginan lo que nos depara el futuro. Para seguir contribuyendo que más niñas y más niños, eleven su autoestima, desarrollen habilidades y competencias para la vida, se conviertan en agentes de cambio, se sientan parte de esta gran comunidad, y sobre todo, que visualicen un futuro mejor. Bienvenidas y bienvenidos, muchas felicidades a Promotora de las Bellas Artes por estos primeros 30 años de arduo trabajo. Vamos a dar un fuerte aplauso a Promotora y a todos estos niños que nos van a poner a cantar y a bailar en la música. Gracias. Y para dar inicio con la primera parte del concierto, contaremos con la participación del coro de selección de Promotora de las Bellas Artes. El coro del Colegio Anglo Español, dirigidos por la maestra Daria Abreu, el coro infantil y juvenil de arte cante, dirigido por Arvina Olachea, el ensample escénico vocal Sensotle, dirigido por Rubí Ramírez, y el coro de selección del Centro de Artes Musicales, dirigido por Saya Castillo. Invitamos al escenario a la maestra Daria Abreu, directora con arte promotora de las Bellas Artes, quien nos presentará la primera parte de este concierto. Promotora de las Bellas Artes, se ha vestido de gama durante toda esta semana, con la presencia del doctor en música Cristian Grazas, director de coros, compositor, tallerista y pedagogo de dirección coral con impacto en América del Norte y Sur, Europa, Asia y Australia. Es profesor en la Escuela de Música de la Universidad Thornton del Sur de California, y director del coro de conciertos de Villa Universidad, agrupación que cuenta con una larga tradición de excelencia en la música coral y que el maestro Cristian dirige hace más de 10 años. Nacido en Venezuela, obtuvo títulos en la Universidad Simón Bolívar de Caracas y en la Universidad de Miami en Estados Unidos, discípulo del maestro Alberto Bravo, una de las figuras cimera de la dirección coral en Venezuela. El doctor Gracias ha sido coordinador nacional del sistema de coros en Venezuela bajo la dirección del maestro José Antonio Abreu. Como compositor, ha colaborado con varias organizaciones prestigiosas como el Big Moon Children's Coros y el Santa Fe Puede Ser Coral. Y sus obras han sido interpretadas por diversas agrupaciones de prestigio internacional como los Ángeles Máster Coral. Es miembro de la Junta Directiva de la Federación Internacional de Música Coral desde el 2008 y actualmente es miembro de la Junta Ejecutiva como vicepresidente en representación de la región de América Latina y el Caribe. El doctor Cristian ha trabajado junto a nosotros intensamente esta semana. En las mañanas, con los directores de coros de Baja California que llegaron a su taller, donde nos proporcionó aspectos generales y específicos de la técnica de la dirección coral y herramientas para el trabajo directo con los coros de niños. Y en las tardes, trabajó con el coro discursional en la primera parte del programa de este consejo. Ha sido para todos los participantes una hermosa experiencia, llena de conocimientos, emociones, disciplina, concentración y sobre todo de mucha inspiración para continuar haciendo música coral de total excelencia. En nombre de promotora de las bellas artes y en el mío particular, agradezco al maestro Cristian Grases por su gentileza de venir a compartir con nosotros sus experiencias. Ha sido sin lugar a dudas una oportunidad de extraordinaria riqueza interpretativa para estos niños jóvenes y sus maestros. Recibamos con un fuerte aplauso al doctor Cristian Grases. Gracias. Creo que voy a contratar a Daria para que me haga todo lo que sea la prensa de aquí en adelante. Bello, muy bien. Gracias, muy bien. Bueno, me encanta ver que hay mucha gente aquí. ¿Me escuchan bien allá arriba? Sí. ¿Sí? Y aquí todo el mundo me oye. ¿Están muy listos para cantar? Y todo el mundo sabe que primero canta el coro del centro. ¿Sí? Y escuchamos. Y el coro del centro canta sin mascarillas. Ajá, te vi. Me encanta trabajar con estos niños. Están haciendo un trabajo muy, muy importante al mando de sus profesoras. Y aquí. Ha sido un gran honor para mí el poder compartir tanto tiempo con el coro que tengo atrás y con todos los maestros que vinieron a los talleres en la mañana. Que sea el primero de muchos. Como ven, acaban de apagar el viento porque el viento lo vamos a hacer nosotros ahora. En la primera pieza que se llama Acto del viento necesitamos que todo el mundo que está aquí participe. ¿Estamos listos? ¿Sí? Ok. Yo necesito que ustedes hagan un sonido de viento como... A ver, que no oigo. Y ahí arriba. Más fuerte. Todos, todos, sigan. Un poco más. Y cuando el viento ocurre, los árboles se mueven. Entonces todo el mundo a moverse. Todo el mundo se mueve como si fuera el viento. Y para mí también. Por aquí en esta sección. Vamos. Moverse. Todo el mundo. Y si hago así... El viento va para allá y todo el mundo se mueve como si fuera el viento. Y para acá. Muy bien. El coro va a empezar. Yo me voy a voltear y lo hacemos juntos. Y cuando yo me voltee, ustedes continúan. ¿De acuerdo? Y esto va a ocurrir dos veces en la pieza. ¿Estamos listos? Aquí vamos. Y esto vamos a ver. Bien. Bien about. Y esto va a ahorrar. Bye. Bien. Gracias por ver el video. 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 ¡Aplausos Gloria 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 Yo creo que ¡Aplausos Gloria 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 .... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora, no sé si venimos a México o nos vamos a España, o los dos al mismo tiempo, pero vamos a cantar una bella, bella canción que se llama Paloma, llévalo. ¿Cuántos de ustedes conocen esta obra? Muchos de ustedes, seguro, ¿eh? A ver, a lo mayor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Bueno, volvemos a Estados Unidos con una pieza que se llama Lero Sin Jubilate de Ego contemos con alegría al señor del compositor Greg Hilton ¡Gracias! 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 Bueno, y ahora nos vamos a Malasia esta es una pieza donde refleja algo tradicional la física folclórica tradicional de Malasia en especial el cometa que es un símbolo tradicional de Malasia se llama la pieza Cláudula y hacen una coreografía sentados en el piso, se canta y se danza sentados en el piso simulando esta ondulación del cometa cuando se ven el símbolo que lo disfruta ¡Gracias! 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 René Closa uno de los compositores más reconocidos de Estados Unidos el repertorio que hemos traído como ven mezcla música del mundo con música latinoamericana con música americana y estamos celebrando la comunicación la comunión la cooperación entre Norteamérica y el mundo especialmente vamos a hacer ahora el Salmo 100 de René Closa de Norteamérica 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 Norteamérica de Norteamérica Norteamérica de Norteamérica de Norteamérica de Norteamérica de Norteamérica de Norteamérica de Norteamérica 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 de Norteamérica de Norteamérica de Norteamérica de Norteamérica de Norteamérica ¡Suscríbete al canal! ¡Cantaré! ¡Au! 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 ¡Bien! Nos queda una pieza con el coro de selección, pero no quiero cantar esa pieza sin antes agradecer a un cuarteto muy importante en este proceso, que es el Cuarteto de los Músicos Acompañantes. En el bajo, Axel. ¡Bien! 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 Y la gran maestra en el piano, Aiko. ¡Bien! La última pieza que cantaremos se llama Totoyo. El compositor es un tipo que conozco bien. y quiso hacer una pieza para contar una historia. La historia de Totoyo, que está jugando afuera, y la mamá lo llama. Y Totoyo no quiere entrar. La primera parte de la pieza, tenemos a la mamá llamando a Totoyo por todos lados. y luego la segunda, Totoyo bravo dice, no quiero ir, lo que quiero es seguir jugando afuera. Al final, Totoyo se esconde. Gracias por estar aquí. ¡Sotoyo! 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 ¡Más clave que fui! ¡Sotoyo! ¡Sotoyo! ¡Más clave que fui! ¡Sotoyo! ¡Sotoyo! ¡Más clave que fui! ¡Gracias! 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 Un gran aplauso para los buenos participantes en esta comandata del Concierto. ¡Gracias! 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 Por supuesto para la placa y para el director, el doctor Cristian Gracias. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Invitamos a Victoria Cendela y Daria Abreu para hacer la entrega de reconocimientos en este momento. ¡Gracias! 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 Bueno, quiero invitar también a la maestra Edna Martínez, por favor, que es parte fundamental de el SOMTLE, por favor, que se hace bien y conozcan. Y también que ya tenemos las recomendaciones del SOMTLE. Y claramente fuerte el aplauso para la maestra Daria Abreu a cargo del Juego de Selección y Promotora de las Bellas Américas. Maestra Edna está como siempre en modo de Showtime. No la vemos por acá, pero sé que está por aquí. Así que, maestra Edna, si nos gusta acompañar, ¿alguien la ve? Bueno, fuerte el aplauso para ella, por favor. ¡Felicidades por este buen sitio! 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 Escuela de Arte Conocio de Uribe, Escuela Comunal Rodríguez Sánchez Tahuata, Escuela Salvador Varela de Centis, Rete Nacional de Corazones, Centro Comunitario Angelitos, Colegio de Baqué y Escuela 13 de septiembre. Queremos hacer muy merecido reconocimiento a todos los que hacen posible que estos niños día a día puedan lograr estos excelentes resultados, a los directores y maestros de las escuelas que forman parte de este programa y especialmente a los maestros de coro, quienes son los principales responsables de este trabajo. Les pedimos un fuerte aplauso para nuestros maestros, Lili Caurella, Francisco Lelchor, Héctor Martínez, Samantha García y por supuesto para nuestro director actoral, la maestra Daria Abreu. ¡Muchas gracias a los maestros! ¡Muchas gracias a los maestros! Claramente, todos esos maestros son los héroes, así que debemos darle un fuerte aplauso a todos. Los quiero todos de pie. ¡Muchas gracias a los maestros! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! A álbum. Todos los maestros. Es una gran roba de mi día y hemos logrado cantarla en este bello concierto. Pero obviamente los grandes héroes están aquí atrás, todos nuestros niños que ahora van a cantar todos juntos. ¿Estamos seguros? Vamos a cantar una pieza muy simpática que viene de España Y habla de la mosca y el mosquito que se quieren cazar Dos minutos Vamos a cantar Con un mosquito que se va a volar Soy un mosquito que quiero casar Con una mosca que se va a volar Con un mosquito que se va a volar Con un mosquito que se va a volar Y mientras vuelvo También se soñan Con un mosquito que se va a volar 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 Y ahora nos vamos a la costa central de Venezuela Donde hay mucha gente que hace harina de maíz Pilándolo Lo único que se va a volar es pilar el maíz En un tronco Con un mazo grande Pilar el maíz para sacar La masa De las arepas De las tortillas Canto de pilón Canto de pilón Pilar el maíz para sacar Pilar el maíz Hoy, hoy, hoy Que pide todo el maíz Hoy, hoy, hoy Que mamá mandó a pilar Pile yo, pido María Intante, pido, pida Pile yo, pido María Intante, pido, pida Pilar que pida María Pide el maíz Pila que pida María Pide María Hoy, hoy, hoy Que pide todo el maíz Hoy, hoy, hoy Que mamá mandó a pilar Pile yo, pido María Intante, pido, pida Pile yo, pido María Intante, pido, pida Pile yo, pido María No, 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 no Pile yo, pida Pilo María Pila que pida María Pile María Pile María Sonido Soha, caca, caca From a la Liga Chacaca, chaca Soha, caca, chaca Chacaca, chaca Soha, caca, chaca y en versión del maestro vamos a ver como se creó la tierra en la ronda que nunca se acaba invitamos a la propia vida gracias en la ronda que nunca se acaba el agua era fría la tierra temblaba y Dios hizo el sol para calentarlo y Dios hizo el sol para calentarlo la tierra y el cielo eran unas dosas una luz y un fuerte una intensa fue el sol y Dios hizo el sol como se sabe y no lo llevó y no lo llevó yo lo llevó yo lo llevó y no lo he hecho La tierra temblada, y Dios hizo el sol, para calentar la acción, y Dios hizo el sol, para calentar la acción. Dime todos los ríos, dime todos los mares, los mares, los ríos, los mares, los mares, Dios hizo el sol, para calentar la acción. La tierra temblada, y Dios hizo el sol, para calentar la acción, y Dios hizo el sol, para calentar la acción. Que nunca se acaba, que son las cosas que nunca se acaban. Y antes de terminar, les queremos dar las gracias por asistir a este gran concierto coral conmemorativo de 30 aniversario. Nos invitamos a que nos sigan en redes sociales, en Facebook estamos como promotora de las bellas artes, para que nos envíen a seguir promotora de las bellas artes, esto en Facebook. Y en Instagram estamos como P, P A, P de papá, P, A y opaco a C, P, A y opaco a C, así estamos en Instagram para que nos sigan, para que se renteramos también de nuestros próximos eventos de aniversario. Continuamos con nuestro programa. Ok Última pieza ¿Estamos listos? Vamos a celebrar Que hemos trabajado todos juntos Por tanto tiempo ¿Sí? Vamos a cantar un baile que se llama Calipso Un baile del Caribe ¿Sí? ¿Estamos listos todos? A ver si logramos Pararnos todos juntos Todavía no Pararnos todos juntos Todavía no Como ven hay trabajo que hacer Sin hablar Arriba ¿Sí? 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 ¡Gracias! 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 Ax, ven acá, Ax Ax, ¿le los queremos aquí? könnten pilots ¡Un aplauso a todos los maestros! Gracias. Y un gran aplauso a los insumitistas. A un otro lado. Y ahora, para finalizar, muchachos, ustedes todos están aquí porque tienen el apoyo de sus padres. ¡Un aplauso a los padres! 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 ¡Un aplauso! ¡Un aplauso a los padres! 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 ¡Uy, papá! ¡No! Bueno, ya terminamos el concierto que duró más o menos una hora y media y pues ya nos vamos otra vez a casita. Aquí ya se están formando todos los niños para volver con muchas cefas, pero es muy divertido, yo tengo variedad de campesas, así que vamos por afuera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!